Bueno, 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 ¿se ve bien, ba? Se ve bien. Bueno, bueno, buenos días ahí para todos nuestros amigos, para todos nuestros suscriptores. Esa puma creo que le queda. Ajá. Bueno, para los que están viendo ahí, va, el videíto. Esa no le queda. ¿Cómo no? Muy grande. ¿Aquí así le queda? No, pero esta le queda también, ve. Ve, cabales como de la talla de Belén. Esta otra puma. Bueno, gracias ahí a los que están conectados, ve, ¿verdad? Los que están viendo ahí, este video de esta Tachiva, original. Ve. Y esta está nuevita también. Bueno, con el permiso ahí, ¿verdad? También de esta suscriptora que le trajo la camisa a Rodrigo. Esta la mandó su mamá, la mamá de Rodrigo, ¿verdad? Mi esposa. Esta la mandó su mamá. Este, y, no le quedó. Ve, así que, se la vamos a dar a Cruzito. ¿Verdad? Esta es la otra, que le mandó también, que le trajo la suscriptora a la desfasada. Es de las mismas que no, no le quedaron, ¿verdad? Así que, pues, puede ser que se podría esperar, ¿verdad? Para, para, para más después, igual está nueva, no se ha utilizado. Ve, está nuevita, bien bonita de marca, ve, este, pero no le quedaron a Rodrigo. Así que, se la vamos a dar ahí, este, a, a un, este, ¿verdad? ¿Hay más? También, sí, este, le voy a dar también un chorro. Ahí, este, de acuerdo, este chorro. Este le queda a él. Voy a, mire, de chivo le va a quedar. De arístide. Ajá, que no le quedó arístide. Entonces, se lo vamos a dar. No le gustaron. Ahí, este, a, a Cruzito. Ya lo van a ver. Ahí, a Cruzito. Chivas, bien bonitas. Son, son camisas de marca. Eh, que, yo sé que le van a gustar a Cruzito y le van a quedar también. Ahí, él es, este, un niño down. Bueno, ya no es niño, ya es adulto. Eh, quiero aclarar, vean. El otro día dije yo, enfermedad, la verdad, es down. Eh, el síndrome de down no es una enfermedad, es un, es un, este, ¿cómo es que se llama? Que se llama, es una condición, vean. Son personas, como nosotros, vean. Este, que no, no deben de ser, este, eh, ¿cómo se llama? Este, aislados, porque, eh, son personas también, este, muy, eh, ¿cómo se llama? Muy sentimentales ellos, muy cariñosos. Así que, y muy agradecidos, por supuesto. Voy a, se los voy a echar ahí en una mochila. Anda mochila, él. Anda mochila, ah, pues entonces, démoselas ahí. Bueno, este, entonces vamos a, vaya en la mochila, si sabes. Cruzito, pues ahí está, Cruzito. Sí. Cruzito, ¿cuántos años tiene Cruzito? Yo tengo 28. ¿28 años tenés? Ah, vaya. Mira, Cruzito, te quiero enseñar las camisitas ahí, ¿verdad? Que, este, esta te la regala Rodrigo, mira. Ah, vaya. Mira que chiva, no he visto, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí. Mira. Sí, mi, mi, mi. ¿Te gusta? Sí, mi, mi, mi. Ah, excelente, pues ahí te la regala Rodrigo, y de ahí te regala esta otra, mira. Mira que chiva también. Mira. Ah, está buena. ¿Te gusta? Sí. Sí, sí. Y también esta otra, mira, que a Rodrigo se la regalaron, ahí una suscriptora, ¿verdad? Ah, sí, sí, está bien. ¿Está chivo? Sí. Vaya, este, y te vamos a regalar también este chorro, mira. ¿Te gustan los choreitos? Sí. ¿Verdad? Sí, me gusta. Sí, me gusta los choreitos. ¿Verdad? Le va a quedar pero chivísimo a Cruzito, mire, ¿estás contento? Sí. Vaya, mira, ahí lo voy a echar en la mochila. Sí, hay muchos también. ¿Y qué andas haciendo? Agenda de la doctrina. Ah, de la doctrina. Ah, vaya. Ah, pues está bien. Va a la doctrina. Va, mire. Este, está bueno el Cruzito. Sí. Eh, pues ahí este te lo regala Rodrigo y, este, pues, siempre dale de un solo para la casa. No, 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 no. Ajá, va, está bien. Sí, va, pues. Sí, sí. Cuídate. Vaya, gracias, cuídate. Vaya. Gracias. Va, pues. Ahí está. Ahí está, así que, ahí está, este, amigos, ahí está Cruzito, este, ¿cuál es tu apellido? Ah, es Laraba. Laraba. Cruzito, Laraba, enjíbar. Sí. Claro. Sí. Vaya, Cruzito. Bueno, ahí, ahí, cuídate. Gracias. Va, pues. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Adiós. Adiós. Vaya, Cruzito. Salud. Ahí está, este, bueno, amigos, feliz día a todos, bienvenidos. Siempre, este, agradecerles por la preferencia al canal y, pues, también saludando a todos nuestros amigos que nos ven en cualquier parte del Salvador o del mundo. Ahí, este, saludando a Selma, que siempre está pendiente de nuestros videos, también a la familia Castillo, a don Roberto Castillo y a su esposa, también, por supuesto, ni a Marta Castillo. Saluditos a Nia Morena y a su esposo, ¿verdad? Familia Castro, en Fresno, California. Y, también, saluditos para nuestros amigos que nos ven en Puerto Rico, a Juan Marulanda. Saludos a Mari Cruz, en Virginia. A los que nos ven en Nueva York, también, a la familia Orellana, también, que siempre están pendientes de nuestros videos, allá en Nueva York. Houston, Texas. Muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.